buenos días muy feliz día a todas las personas que estáis conectadas o que os conectaréis en otro momento es hermoso empezar el día y dedicar un tiempo al silencio a la contemplación a la reflexión un tiempo en el que hoy pensaba que podríamos preguntarnos a qué tengo que desconectar para conectar si nos pasamos muchos momentos buscando algún lugar donde enchufar los diferentes aparatos que tenemos verdad pero cuánto también y al mismo tiempo podemos estar conectándonos internamente a lo más útil esencial a nuestro ser a dios pero para esto hace falta desconectar y puedo pensar a que de qué me puedo desconectar pues tantas cosas que vamos acumulando y arrastrando incluso de un día para otro algo que te ha dolido o algo que te ha gustado mucho y que sigues estando ahí y está muy bien recordar los buenos momentos por supuesto que sí pero también está bien reconocer que es importante vivir el presente y en este momento presente a qué estoy conectada mi atención mi mente mi corazón a qué está conectada si es algo que sé que debo de poner un punto final cómo es cuál es el motivo por el cual eso permanece en mí porque no lo suelto porque no soy capaz de decir vale eso ya pasó y el punto y final este full stop que incluso en el mundo corporativo lo están utilizando algunas personas de decir pues de vez en cuando voy a hacer una parada para dejar a un lado todo aquello que ahora no me sirve y centrarme en este instante porque este instante es lo más importante ahora mismo y después durante el día tendremos otra oportunidad para para podernos enriquecer y compartir pero ahora si si así lo deseas te invito a que desconectes de todos aquellos tirones atracciones distracciones para conectarte con lo que es importante toma un momento para para estar contigo para simplemente permitirte ser y estar aquí y ahora con esta música suave agradeciéndote el que te hayas permitido este tiempo para estar contigo en este inicio del día de hoy el sol amanece y tú también tú el ser el alma te estás brindando esta oportunidad de un amanecer consciente un despertar interno consciente estás aquí y por tanto ya te despertaste puedes pensar aunque hay otro despertar hay otro ser luz el conectar con la luz que hay en ti y para esto puedes revisar en la pantalla de tu mente si hay algo alguien que sea un pensamiento o sentimiento recurrente algo que sabes que tienes que dejar a un lado y te invito a que todo lo que no tiene que ver con este momento lo aparques lo dejes a un lado para estar contigo es desconectar para conectar y si te sirve internamente lo podrías estar diciendo también yo el ser desconecto de lo que sé que tengo que desconectar y conecto con lo más elevado y que me va a ayudar para el día de hoy yo el ser desconecto de todo aquello que sé que debo desconectar y conecto con lo más elevado y que me va a ayudar en el día de hoy y así tu respiración se vuelve más tranquila y a la vez natural e incluso tu percepción de la realidad cambia ahora eres capaz de de darle importancia a lo que de verdad la tiene y de reconocer que lo más importante ahora mismo eres tú ¿sí? lo más importante ahora mismo eres tú quédate así por un momento apreciando y reconociendo la grandeza que hay en ti que hay en ti Así que te invito a sentirte en esta calma, tranquilidad. En este momento en el que fíjate cuán valioso eres, cuán valiosa eres y estás conectando con el amor que hay en el alma que eres tú. Esta es la primera conexión del día de hoy, el conectar con tu identidad verdadera. Conectar con tu identidad verdadera. Más allá de este cuerpo, más allá de los roles y responsabilidades que puedes representar en este escenario de la vida, más allá de todo aquello con lo que a veces te presentas a otras personas. Todo eso son etiquetas que describen parte de lo que haces, de lo que te dedicas. Incluso todo eso ahora lo puedes dejar a un lado para que emerja de lo más profundo de ti el alma, lo que fuiste, lo que eres, lo que seguirás siendo. Porque el alma es energía. Quédate ahí. Quédate ahí. Gracias. El ser brilla, vibra desde el silencio interno. Estás así en conexión con tu esencia, reconociendo todo el potencial que hay en ti. Por ser como eres y por conectar a la vez con lo más elevado que hay en ti. Es así desde esta conexión que todo lo inútil, otras cosas quedan atrás y te identificas con el ser auténtico, con el ser original, el ser que vive desde la excelencia, desde todas las cualidades que hay en ti, con su máximo nivel de pureza, de limpieza, de autenticidad. Esta es la primera conexión. Que es el camino hacia la segunda, hacia la conexión con el ser divino, con Dios, el ser supremo. Gracias. Es la unión. Es la unión que te libera. Es la unión que te permite ser tú. Este ser te conoce tal vez más de lo que tú te conoces a ti mismo. a ti misma. El ser que te hace libre. que te hace dar cuenta de que puedes brillar tanto como tú decidas. Que tú, la estrella que eres, sin miedo, con valentía puedes esparcir tu luz. Una luz que se intensifica a medida que te sientes más y más conectado con la energía la energía suprema, la luz, la estrella que vive por siempre. Quédate así ahora. No existe nada más en este instante que tú en conexión con el ser supremo. a quien seguro que en algún momento has estado recordando, tal vez implorando. y ahora esta es una unión auténtica. ya no necesitas implorar, sino disfrutar de este reencuentro. y ahora esta es una unión auténtica. y ahora esta es una unión auténtica. esta conexión es como un baño de luz al inicio de este día y te sumerges en esta luz tanto como tú deseas un baño de paz, de amor, de libertad esta conexión disuelve cualquier cosita que haya albergada en tu corazón te permite ser tú y vas soltando lo que quede por soltar vas liberándote de aquello que sabes que tienes que soltar y así emerge la alegría interna la dicha la plenitud y te invito a que te permitas quedarte ahí porque estás así dándote cuenta de lo que eres de verdad y dándote cuenta de esta energía sublime disponible para ti cuando tú quieras y seguidamente la conexión con la vida con lo que te rodea con el planeta con el universo y posiblemente estés sintiendo como tu mente tu corazón como todo tu ser se ha hecho más ilimitado ahora y transmites tus buenos deseos a todos y cada uno de los seres que habitan en este planeta a todos y cada uno de los seres que habitan en este planeta es la familia de la humanidad y así ahora tú el ser conectado contigo y con Dios visualizas el planeta azul delante de ti este planeta maravilloso y esparces los mejores deseos hacia la naturaleza hacia todo y hacia todos y puedes ver cuán necesario es ir hacia adentro para después regalar lo mejor de ti las cualidades que están en ti que siempre han estado ahí regalarlas compartirlas con todo con todos que están en ti para después y puedes también visualizar el día de hoy lugares a donde vas a ir personas con las que vas a estar y vas sintiendo como esta luz que eres tú la vas emanando transmitiendo de manera que sea un día de luz eres luz con la luz suprema irradiando luz y si te das cuenta desde esta conciencia estás conectando con lo mejor todo lo demás quedó a un lado ya no es importante lo importante es conectar con el corazón de cada ser humano desde lo que es originalmente desde la chispita de luz que le da vida a ese cuerpo que tú ves con tus ojos físicos y así descubres una forma diferente de vivir así descubres la conexión con lo que es esencial quédate ahí ahora por un momento es realmente caring pero también es importante pero también es importante de la conexión ��� смотреть todo lo mismo hermano lo único y te das cuenta y también es importante puedas 71 dictionary Gracias. Puedes cerrar los ojos ahora y obsérvate cómo te sientes, cómo te encuentras, cómo sientes tu cuerpo. Observas qué efecto ha tenido en ti este tiempo de silencio y conexión. Y abres los ojos y observas también el lugar en el que estás. Posiblemente un lugar que te es familiar, pero que se puede percibir diferente cuando tú te sientes diferente. Incluso como si fueras un invitado aquí. Porque sabes que estás aquí, que representas un papel aquí, pero que eres muchísimo más que el papel que representas. Muchísimo más que todas aquellas descripciones que alguna vez has hecho de ti, pensando en lo que no eran más que etiquetas, que te describían de algún modo. Pero ahora sabes quién eres. Sabes a qué te puedes desconectar para conectar. ¿Sí? Conectar con lo esencial. Que tengas un día muy, muy feliz de aprendizajes, de conexión. Y esto es algo muy interesante de hacer durante el día. Aunque te parezca que no tengas tiempo, siempre hay tiempo para lo que queremos. Al menos es mi experiencia. Siempre hay tiempo para un poquito de algo que te apetezca, ¿verdad? Pues esto es lo que te puede apetecer. O sea, si lo sientes, es parar de vez en cuando. Hacer alguna respiración consciente. Según donde te encuentres, puedes cerrar los ojos. O simplemente sentirte presente. Pero como parar, dejar de lo que sea que esté pasando alrededor para conectar contigo. Conectar con esta energía tan maravillosa que hay. Energía suprema, abondadosa. Y seguro que después, lo que sea que vayas a hacer a continuación, tendrá otro sentido. Ya no será tanto una acción, sino una conexión con la persona que estará delante de ti. No es tan importante. Tengo que decirle algo a alguien y pienso lo importante es el mensaje que le tengo que transmitir. Perfecto. Pero la persona que está ahí es lo importante. Y lo demás, pues ya le daré ese mensaje. Pero es así una forma de apreciar a la persona a la que le estoy comprando el pan, al conductor del autobús, a las personas con las que me cruzo en la calle. Todas, todas tienen su importancia y su grandeza. Que tengas un muy feliz día. Om Shanti. 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 Gracias.